¡Suscríbete al canal! 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 Una, una, bueno, escape Porque quieran o no, es un héroe que si bien no tiene dash o tele por algo Bueno, bueno, bueno el daño, bueno el daño, bueno el daño Y Gusha lo termina deleteando Cariña se va al jungla para el lobby a buscarlo por la derechinha La ulti del bar, le conecta a Barbadeo El tigrea lo termina enganchando de arriba a Erio Y Correa al Rogelio Y a Correa al Rogelio Bueno, Kling cargándose a Natalia No tiene maná el panamiracle El monster kill de parte de Rogelio Se armó el cristal verde, ok El cristal de los sims Ahora si que tiene daño, triple kill de Roger, eh Triple kill de Roger Salió Karina Salió Karina, igualmente si Karina le mete Un combo a Roger, por más fedeado que esté Lo mata, porque la vida era Muy baja, ok, se quedó quieto El panamiracle, supongo que estará escribiendo, ¿no? Si, si Seguramente está escribiendo Bien, Natalia Romiendo a rival Vale Limpiando línea Viene Kling por atrás Activa la mascarita Uy, cuidado con Natalia Cuidado con Natalia Se mete por el costado Está el tigrea El tigrea de arriba a Erio Va por la costadinha Y clava al ulti Uy, guarda al ulti Guarda al ulti Guarda al ulti Guarda al ulti Guarda al daño Guarda al daño Y legendario Y el que sigue Clava al ulti No, lo clava Si, si, si Doble kill Puede ser la triple Y va a ser la triple Y lo que pegue Y donde pegue Puede ser la maña Buscarlo por la derechinha Está Natalia Regalada a 3, eh Bueno, bueno Eh, podría pushar, ¿no? Podría Kling quiere la kill Kling quiere la kill Kling, Kling Quiere la kill Kling Bien, minuto 9, 20 Y a tirar la torre Minuto 9, 20 Torre caída La pueden ganar La pueden ganar Tranquilamente La pueden ganar Tranquilamente Bueno, le va a dar al nexo No le importa nada Viene Natalia Ay, 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 ay El daño, el daño, el daño, el daño, el daño, el daño, el daño Y va, tiene el ulti Tiene el ulti en 11 Tiene el ulti en 10 Mete el engendro Conecta por el costado Viene la primera Le van a dar daño a Lolita Y Lolita Y Lolita Y Lolita Y deleteado Mano de Kling Karina Le conecta el tiro al fuego Por el costado Tiene el ulti, ¿no? Tiene, creo que es Eh, una oleada más Y Gigi Lo digo en serio Una oleada más Y Gigi Bueno, bueno Karina Y hoy, eh El daño a Misha El daño a Misha Y la ulti Le conecta Deleteado Rogelio se encarga Le conecta Al ulti Por la izquierda La derecha Lo que pega Donde pega Otro legendario Doble kill de Kling Eh, increíble Simplemente increíble Casi un ace completo Karina Que es la única Que quedó Va por el costado Mete la primera No le pueden pegar daño Verdadero Gigi, ¿no? Sí, sí, sí Creo que sí Creo que sí SMC Ando Pichi Para el mejor Sask Del modo El señor Miracle La verdad Increíble 14.3 de score Hacía tanto tiempo Que no había un Sask Así Muchísimo, eh Pero muchísimo Máximo daño Así que bien Que este fue el video Del día De Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que YouTube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que YouTube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse en la fucking bitch Lo que play Juega tres Una partida tres Rach Chau Chau